Gracias, señora presidenta. Gracias a todos los expositores. Primero voy a hacer una breve reflexión porque escuché hablar de confrontaciones. La verdad que desde nuestro gobierno en esta pandemia lo que menos quiere es confrontar, sino trabajar en políticas sanitarias que sean eficientes para nuestra población. Si viene la confrontación, no viene de parte del gobierno nacional. Después estaba escuchando al doctor Dabot que le parecían innecesarias las medidas restrictivas. Entonces, me puse a reflexionar y le quiero hacer una pregunta al doctor Dubín. Después de escucharlo, y la verdad, después de las palabras sentidas que dijo el doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Si usted considera que son necesarias las medidas restrictivas o que solamente con la comunicación, con las políticas de testeo y con el plan de vacunación, como dijo el doctor Dabot, son necesarias para atacar esta segunda ola de pandemia que nos está atacando en nuestro país. Esta es mi pregunta. si está de acuerdo con las políticas restrictivas o no. Si el gobierno nacional tiene que seguir apuntando a estas políticas para aliviar el sistema de salud. Ese sistema de salud que nos explicó la ministra en horas de la mañana, que fue aumentado en sus camas de terapia intensiva en un 50% más de lo que era y de lo que estaba antes de comenzar con esta pandemia y cuando asumimos el gobierno nacional. Gracias, señora presidenta.